¿Quieres hablar realmente español desde tu primera lección? Sign up for your free lifetime account at SpanishPod101.com Para el video de esta noche ¿En serio? Si es de que Hello there my beautiful, beautiful friends of SpanishPod101.com As you may know, my name is Diego Y yo soy Efraín Y el día de hoy vamos a hablar sobre Los 10 empresarios más exitosos de México Si eres alguien que está interesado en las finanzas En las riquezas, la generación de dinero Este video puede ser interesante para ti Claro Saber estos hombres, las industrias en donde tuvieron Y siguen teniendo hoy en día éxito Así es de que Enjoy this video Bien México es el onceavo país más poblado del mundo Onceavo, número once Entonces, también es una potencia económica Por lo tanto, no es de sorprender Que haya muchos empresarios en este país Y en todos los medios Inversiones, minería, medios de comunicación y otros Incluso en esta lista tenemos a las personas O algunas de las personas más ricas del mundo Así que iniciemos esta lista con el primero Bien Iniciamos esta lista con Emilio Azcárraga Con un patrimonio neto de mil millones de dólares Él es dueño de Televisa Bueno, heredó esta empresa de su padre Y es que Televisa es la televisora más popular en México Es productora de telenovelas También de programas de nuestra infancia como El Chavo del Ocho Y programas muy conocidos como La Rosa de Guadalupe Sí También es consejero de empresas como Univisión Y es dueño de El Club América Que es un club de fútbol No me gusta A mí tampoco me gusta Bien El segundo Roberto Hernández Ramírez Y él tiene un patrimonio neto de alrededor de mil seiscientos cincuenta dólares Bueno Él era propietario de Banamex El Banco de México Así como suena Pero lo vendió en el dos mil uno Haciendo una de las mayores transacciones entre México y Estados Unidos O sea, hizo historia Ahora mismo es miembro y copropietario del grupo ICA Este grupo de constructoras Ajá También encargado, bueno, de grandes producciones y grandes construcciones Aquí en México Como el metro El tercero en la lista es Antonio del Valle Ruiz Y wow Este señor tiene de patrimonio tres mil millones de dólares Wow En otras palabras, tres billones de dólares Es algo impresionante El giro en donde hizo su mayor fortuna fue en el sector químico Pues él fundó la empresa Mexichem Que hoy en día se conoce como Orbia Quizás no has escuchado hablar sobre esta empresa Pero si tú vives en Europa Muy seguramente has usado alguno de sus productos Pues Orbia es uno de los mayores productores de tubos de plástico en el mundo Principalmente exporta estos productos a Europa Así que bueno, pues este señor también tiene una enorme participación en instituciones bancarias Además, su empresa Mexichem Orbia También compró recientemente una empresa israelí para sistemas de riesgo Él es Antonio del Valle Ruiz El siguiente en la lista es Jerónimo Arango Y vaya que todos los mexicanos han ido alguna vez a algunos de sus supermercados Porque este señor fundó Ahorrera Y en realidad el grupo Ahorrera Que es una cadena de supermercados Esta cadena de supermercados fue adquirida por Walmart Haciéndolo así El dominante de los supermercados en México Su fortuna está valuada en aproximadamente cuatro mil millones de dólares Cuatro mil millones de dólares Si te compras una casa con eso Una isla Una isla Un país pequeño Ahora vamos a hablar de Juan Francisco Beckman Vidal Y tiene un patrimonio neto de cuatro mil trescientos millones de dólares Mucho dinero Pero mira, te gusta el tequila Porque él es el propietario y presidente de José Cuervo Seguro conoces esta marca tequilera Si es que te gusta el tequila Pues ha estado en su familia por alrededor de once generaciones Bastante Así que ya sabes de dónde viene su fortuna Uno de los tequilas más vendidos en todo el mundo Exacto ¿Te gusta? Me fascina Sí, más o menos ¿Más o menos? Sí, más o menos Sí, a mí también me gusta otra Pero wow, José Cuervo, sí No está más Don Julio, pero ¿Don Julio? Sí Ay, pero maestro dobel No, ese no lo he probado No, ese es muy suavecito también No soy tan borracho como tú La siguiente empresaria es María Asunción Aramburu Zavala Con un patrimonio neto de cinco mil millones de dólares Ella es vicepresidenta del grupo Modelo y Corona Ya que su abuelo era cofundador de este grupo Bueno, siendo la cerveza modelo y Corona Pues muy vendida en más de ciento ochenta países alrededor del mundo Y ella además es la mujer más rica de México Y también está en la sexta posición de las personas más ricas de México Bueno, ella vendió grupo Modelo en el dos mil doce Pero aún tiene acciones y también sigue siendo parte del consejo de esta empresa Aramburu Zavala Ah, no me hagas pronunciar ese nombre otra vez Parece un trabalenguas Aramburu Zavala Aramburu Zavala El siguiente en la lista es Alberto Balleres González Quien tiene una fortuna aproximada de seis punto cuatro mil millones de dólares Él es el propietario de grupo Ball Este grupo es un conglomerado de minería Sí Ah Él hizo su fortuna gracias a la plata El cual es un elemento muy abundante aquí en nuestro país Pero no solo eso, sino que él también es accionista mayoritario en Palacio de Hierro Que es una tienda departamental muy concurrida en México Pero también de Seguros GNP Ah Quizás la aseguradora más grande de todo el país Yo estuve asegurado ahí Ah, ¿sí? ¿Y ya no? Ya no, porque solo lo hice mientras estaba fuera de mi casa O sea, de fuera de casa de mis papás Ah, sí Ahora que ya regresé dije, bueno, ya no Ya no necesito Ya no Alguien que también está en el sector minero Pues recordemos que México es muy abundante en todos los minerales Es Germán Larrea Mota Velasco Ok Que tiene un patrimonio acumulado aproximado de once Once mil millones de dólares Ya estamos entrando a dígitos más grandes, por supuesto Ahora, él es también considerado el rey del cobre Al menos en México Pues a nivel mundial es el quinto hombre más importante en esta industria Y pues bueno, al ser el cobre, pues estamos hablando básicamente de muchísimos cables Materiales que se producen, tuberías Esculturas Sí, men O sea, sí, pero quizás no es lo más usual Pero sí, él hizo su fortuna con el cobre Esculturas de cobre, men Pero no es como la industria más... Vamos a hablar sobre Ricardo Salinas Pliego Con un patrimonio neto de más o menos once mil setecientos millones de dólares Bueno, él es propietario del grupo Salinas y grupo Electra Fundador de grupo Salinas Que se dedica a los medios de comunicación, al entretenimiento Al transporte también, a las telecomunicaciones y también se dedica a servicios financieros Y bueno, al comercio también Entonces, bueno, grupo Salinas también es propietario de TV Azteca Y TV Azteca es la segunda televisora más importante en México Por otra parte, él era propietario de una compañía de líneas de celulares Líneas de comunicación Después se fusionó con AT&T Pero bueno, sigue teniendo influencia ahí Por otra parte, también tiene otra empresa que se llama Itálica Itálica se dedica a la fabricación de motocicletas Y bueno, se posicionó muy bien Ya que el sesenta por ciento de las ventas de motocicletas en México Son de Itálica Así que bueno, celulares Bueno, líneas telefónicas Transporte Comercio, medios educativos Y también tiene Grupo Electra Que vende algunos productos al pormenor Y dentro de Grupo Electra tenía o tiene un banco Exacto, banco Azteca Banco Azteca En todo Está en todo, está en la sopa Está aquí, ¿no? ¿Qué producto tenemos de él? Y pasamos por último al hombre más rico de México Que alguna vez fue de hecho el hombre más rico del mundo Solo le duró un año, pero estuvo ahí Y él fue Carlos Slim Elú Este señor tiene en su poder a Grupo Carso Que tiene demasiadas empresas en muchos ramos Pero también él es el dueño de América Móvil Una empresa de telecomunicaciones Y en realidad la red más usada en México Pero también en Sudamérica Grupo Carso está también involucrado en muchos sectores Por ejemplo, en energía Está también en editoriales Está también en construcción Sí Y restaurantes con Grupo Sanborns Si vienes a México, muy seguramente has visto alguna de estas tiendas Tiendas Sanborns y sus restaurantes Sanborns Ok Comida muy rica, por cierto Entonces, este señor, al igual que Salinas Pliego Están en todas partes Están hasta en la sopa Él es Carlos Slim Elú ¿Sí? Sí Eso es todo por hoy Muchas gracias a todos por ver este video Espero les haya gustado Espero les haya encantado Pero bueno, por favor, escriban sus comentarios allá abajo También denos un pulgar arriba, por favor Y no se olviden de suscribirse a este canal Por supuesto, click on the notification so you know when we upload a new video Exacto Exacto Nos vemos en el próximo Hasta luego Bye Ahora vamos a hablar de Juan Francisco Beckman Vidal Con un con un imperio neto, patrimonio neto, perdóname, una Ahora vamos a hablar de Beckman Vidal, José Francisco ¿Te gusta? A mí me fascina el José Cuervo ¿Qué? Y ahí vas a decir otra vez, otra vez Te gusta Le hart 2 3 4 5 Es 2 Gracias.